El porcentaje entre receta electrónica y la receta informatizada, la normal que se ha venido utilizando hasta ahora, es bajo todavía, pero siguiendo instrucciones del Ministerio de Sanidad, para el año que viene debemos alcanzar el 100%. Es cierto que hay algunos problemas, lo que pasa es que al ser problemas de tipo, como los programas informáticos, se alejan un poco de lo que es nuestra función diaria y eso no depende tanto de nosotros ni de nuestro trabajo, dependemos de empresas externas, que son las concesionarias del concurso, y eso nos cuesta una dependencia.